ok estamos entrando al estado de west virginia es algo tarde ya se nos atrasó un poco el viaje por la construcción que había en el freeway ahora mismo lo que andamos es buscando a ver dónde vamos a dormir aquí en el pueblo de el estado de west virginia bueno este es el día número 3 siempre con rumbo a nueva york estamos entrando al estado de virginia el estado número 5 en nuestra ruta 7 número 5 es el día número 3 manejando para nuevo york si sale todo bien el día de hoy llegamos en la noche aquí fue donde pasamos el a ese mismo rótulo que pasamos el año pasado con guía ahora supongo la otra foto donde está allí ahí parada no pero en el tiempo frío me recuerdo que estaba nevando pero bueno nos encontramos en el estado de virginia es el quinto como había dicho en nuestro viaje a nueva york y es el tercer día que vamos manejando antes y fue fue algo algo largo el viaje nunca se terminaba pero bueno ya estamos aquí en virginia y de virginia nos queda creo que entramos a hoy en la noche bueno no creo que digamos ya no vamos a parar a dormir también descansar en el rato ahí está el rótulo de tennessee no sé si lo logro ver son 300 millas aquí en el en el interestatal 81 antes de llegar a washington y baltimore y por ahí sigue la caminada bueno no me